Los burletes son un material compuesto de goma usado para sellar juntas y uniones en la construcción. Estas uniones incluyen paneles de pared, techos, puertas, ventanas y otros elementos estructurales. Los burletes se usan para prevenir la entrada de aire, agua, luz, insectos y otros contaminantes en la estructura. Los burletes también se usan para reducir el ruido y la vibración, así como para mejorar la estética y el diseño de un edificio. Los burletes vienen en una variedad de formas, tamaños y materiales. Algunos tienen forma de anillo, con una parte interna y otra externa. Esto permite que los burletes se ajusten a la variación de tamaños de juntas. Otros tipos de burletes tienen una forma de UOC, que se utilizan para llenar grandes espacios entre paneles. Los burletes también están hechos de materiales diferentes, como goma, espuma, caucho, plástico, tela y cáñamo. Los burletes tienen diferentes propósitos. La principal función de los burletes es evitar la entrada de aire, agua, luz y contaminantes. Esto se logra mediante el sellado de juntas entre paneles de pared, techos, puertas y ventanas. Los burletes también se utilizan para reducir el ruido y la vibración, así como para mejorar la estética y el diseño de un edificio. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos un me gusta a este vídeo. Para ti es completamente gratuito y a nosotros nos ayudas a crecer y a seguir creando más contenidos de calidad como este, para seguir ayudando a toda la comunidad de Ferreidea. Los burletes se instalan en la construcción de manera diferente dependiendo del tipo de material usado. Los burletes de goma se instalan con una pistola de calor, una pistola de silicona o una pistola de aire caliente. Otros materiales se pueden instalar con una pistola de grapas, tornillos, pegamento o silicona. Los burletes de tela y cáñamo se adhieren con pegamento o con una telaraña de grapas. Los burletes deben instalarse correctamente para asegurar un sellado efectivo. Esto significa seguir las recomendaciones de los fabricantes para el tamaño y el material adecuado. El material de los burletes también debe ser resistente a los factores climáticos, como el frío, el calor y la humedad. Los burletes también deben ser resistentes al moho, la luz solar directa y los productos químicos. Los burletes son una parte importante de la construcción. Ofrecen una amplia variedad de beneficios, desde la reducción de ruido y vibración hasta el aislamiento térmico y acústico. Los burletes también previenen la entrada de aire, agua, luz, insectos y otros contaminantes. Al elegir el material y tamaño adecuados para la instalación de los burletes, los constructores pueden asegurar un sellado efectivo para sus estructuras. En nuestra tienda online ferreidea.com encontrarás los mejores burletes para puertas y ventanas a los precios más competitivos del mercado. Échale un vistazo a la descripción de este vídeo, y allí encontrarás los enlaces para ver los burletes para puertas y ventanas que tenemos disponibles en nuestra web. ¿Te has quedado con dudas? Escríbenos en los comentarios y estaremos encantados de resolverlas. Gracias por ver el vídeo, esperamos haberte ayudado a elegir tus burletes para puertas y ventanas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!